Es la condición profesor de mérito otorgada por el Ministerio de Educación Superior a propuesta de la rectora de la Universidad de Cienfuegos, el homenaje a un hombre de magisterio que luego de medio siglo dedicado a la educación de la historia aún aporta a la formación de jóvenes. La universidad realmente se honra con tener académicos de la estirpe que tiene el doctor Pulido. Un ejemplo de lo que es entregar toda su vida a una causa tan noble como es la de formar profesionales útiles para el desarrollo de nuestro país. Falta todavía enseñar en el amor, en el amor cotidiano, en el amor a la cultura, en el amor a la historia, al deporte, es decir, a todas las manifestaciones en sentido general y entender que el patriotismo lleva en sí una enseñanza científica. Eso aún falta todavía. Y es que el doctor en ciencias Miguel Pulido Cárdenas mantiene la ejemplaridad como pedagogo y con su labor diaria ha ganado el amor y cariño de colegas y generaciones de estudiantes. He estado ausente por problemas personales, enfermedad, pero he seguido presente en mis estudiantes, cada vez que defiende un grupo me pasan un mensaje, sigo prestando mi servicio en la formación de máster, de la Universidad de Cienfuegos, teleclase, desde la casa y en la formación doctoral. De una u otra forma, estoy seguido, estoy representado y mi legado no ha seguido. Significa en primer lugar exigencia, significa en segundo lugar cientificidad, significa en tercer lugar veracidad, significa en cuarto lugar no plagiar y significa en quinto lugar creatividad desde la ciencia. Elementos que el general Pulido, como también los reconocen, ha inculcado en quienes desde los pasillos universitarios han coincidido con este hombre de ciencia. Danae Águila y Aliena Armas Enríguez, Notisur.